Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' no hay como tú, tú, conecta como tú, tú Si me daño, soy la uva y tu muñeca, por tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí Me, 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 por eso no es por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo